¡Ay, mira! ¡Todo sigue igual! Sí, nada ha cambiado. ¿Te acuerdas cuando jugábamos en el jardín? Es que sí, Nancy, ¿sí? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Jure amarte hasta la muerte, pero ahora me arrepiento de haber perdido el tiempo. Que sufrí que me tuve que ir muy lejos. Y ahora que me miras, me preguntas, que si te quiero, ya no te quiero. Te quise mucho, pero es distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Música Yo te quise como a nadie. Yo te quise como a nadie y jamás lo he negado, pero ahora es muy distinto. Él me ama y yo lo amo. Él ya sabe. Él ya sabe que te quise y también que te he olvidado. Que sufrí, que sufrí, que sufrí para olvidar tus besos. Que me tuve que ir muy lejos. Me enseñó también. Me enseñó también a perdonarte y a quererlo como lo quiero. Pero te quise mucho. Te quise mucho, cuanto te quise, que ahora al que amo contigo tiene un parecido. Música Pero es distinto en sentimientos, porque él es bueno y tú sigues siendo el mismo. Música 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 Música